La increíble transformación de Carlos Pop No lo vas a reconocer Amigos, amigos, estoy en shock Estoy sorprendido, no lo puedo creer Carlos Pop cambia de imagen Cambia de estilo y casi Casi no lo reconozco, amigos Parece un galán de telenovelas Un protagonista de una película Es que, amigos, es increíble, no paro de decir La palabra increíble Según dicen por ahí que las chicas ahora se mueren Por Carlitos Pop Esto parece a esos videos en donde un grupo de personas Rescatan a un vagabundo, lo bañan Hacen su corte de cabello, lo perfuman Y, amigos, queda irreconocible Carlos Pop ahora luce Un buen estilo, me llega, me gusta Me encanta, ahora sí se podría decir Que Carlos Pop podría ser Un buen actor. Amigos, sin más que decir Vamos a ver cómo queda Este nuevo estilo De nuestro compositor y cantante Guatemalteco. Buenas tardes Ahí está Carlitos Mi gente linda, pues una vez más nos encontramos Estamos aquí grabando desde el puente Chistum Antiguo puente Chistum San Pedro, Carchá, Alta Drapadas Que se acerque a la cámara Que se acerque Ahí vamos a ir acercando a Carlitos Pop Miren, miren, miren Cómo quedó el nuevo look de Carlos Pop ahora Miren el pelito de Carlos Pop ahora ¡Guau! 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 Ya no se le reconoce Unas disculpas ahí a la gente Porque cuando estábamos transmitiendo Y te estaban quitando el pelo No había sonido ¿Por qué? ¿Por qué no había sonido? Porque había fondos de música Ah, bueno, si eso tiene derechos de autor, ¿verdad? Sí, tiene derechos de autor Es cierto Por eso no tenía el museo de amigos Vamos a desconfiar Saludos a toda la gente linda Que ya se va conectando Ahí está Carlos Pop Así es Hoy estamos platicando un poquito con él Porque queremos contarles de que hoy le quitaron el cabello Miren, miren, miren el nuevo look de Carlos Pop Miren cómo quedó Calidad, miren A ver si le quitaron el pelo largo que tenía Está muy bien Miren ahí cómo quedó Con Lutos Pop Buena, Carlos Buena, buena Miren aquí Estamos enfocando Cómo quedó Miren el look de ahora de Carlos Pop Ahora ya no tiene melena Ahora ya no sos pirulino Ahora ya no Ahora yo soy el mechito 2 de Guatemala Eso, eso Qué bueno, Carlos Ahora Carlos Pop Ya no es pirulino Ahora es el mechito 2 de Guatemala ¿Qué tal les parece el nuevo look de Carlos Pop? Muy sonriente Exactamente Carlos, fíjate que la gente anda preguntando Sobre un video que publicé esta noche Sí Donde tú dijiste que ya no ibas a aparecer en redes sociales Y todo eso Cuéntanos un poquito Es cierto Eso es muy cierto Cuéntanos Cuéntanos por qué ya no querés aparecer en redes sociales Bueno, no es por publicar a nuestros amigos, a nuestros compañeros Las redes sociales también Pero más sin embargo les tengo que decir Yo me retiro de la música Así como lo que estaba publicando anoche Porque Primero no tengo contrato con ellos Ni con los que han hablado Ni con los que han hablado Ni con los que han hablado Y después Y el segundo Pues que no tengo patrocinadores Por esa razón Que yo puedo retirar de la música Y también no tengo Bueno amigos ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Qué le pueden decir a Carlos Pop? Que dio un giro inesperado a su imagen Después de que anunció su retiro Ahora Carlos Pop se va a dedicar a trabajo Con su familia Va a estar en casita No sé amigos Si va a volver a la música Pero de momento Carlos Pop se ha retirado de la música Y me gusta Me gusta el estilo Muy bien Carlos Muy bien Espero que vuelvas algún día Al ámbito de la música Amigos Nos vemos en un próximo video